...lateral que va a estar efectuando Rodrigo Cabrera, sacará la pelota Rodrigo Cabrera, se muestra Pérez, el balón que viene en dirección de Valiente, Valiente la apuntió para Pintado, va Juan de Dios, llega Pintado, tira al arco, y rebota el arquero, está el gol, gol, gol Balboa, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Amar! ¡Gabe subió! ¡Gol! De Defensor Sporting, Rocky Balboa, Rocky Balboa, todo el mérito tremendo de Juan de Dios, Pintado, tira por la derecha, sacó un cañonazo, mal Cardoso, mal el arquero de Peñarol, dio rebote, y se zambulló Rocky Balboa, para mandar la pelota a la red, marcando la apertura para Defensor Sporting, que con este resultado captura la punta de la tabla anual, lo grita Rocky Balboa, allá arriba en la Welfi, donde los hinchas de Defensor se vuelven locos, lo hace Balboa, lo bien controlado todo el partido, metió un cabezazo, cabezazo de gol y de victoria, Defensor 1, Peñarol 0-8 del segundo tiempo. Cosa de goleadores, ¿no? Más allá del dominio que había ejercido Menose en los duelos directos, es un goleador, en el momento adecuado, ubicado ahí en el área chica, en el momento para recepcionar el rebote que da Thiago Cardoso, apareció Rocky Balboa para poner al frente al Violeta. Bueno, un lindo y oportuno gol de Balboa, sobre todo por agarrar el rebote, muy mal Thiago Cardoso, una pelota que saca de afuera el remate, Juan le dio pintado, nadie llegó con él, decíamos que Defensor venía posicionando mejor a los laterales, le pegó notablemente pintado, pero puso mal los brazos el arquero de Peñarol, dio rebote hacia adelante, y Balboa aprovecha antes que el rack, con golpe de cabeza para poner el 1 a 0. ¡Golazo! ¡De Cololón! Sport 8.90 Acaba la pelota de Seba Rodríguez para el Vasco, el Vasco domina, se viene el Vasco, le tocan la pelota afuera, lateral, que va a hacer Peñarol por el Vasco, saca rápido, pone la pelota para Seba, Seba con el balón, viene Seba Rodríguez, va Seba Rodríguez, toca y va a buscar la devolución de Cachete Sarabia, Seba Rodríguez tira para Bel, Bel para Seba Rodríguez, Seba Rodríguez para Areso, entro Areso, tira la pelota hacia el medio, ¡Gol! La va sacando Sebastián Boseli, como está creciendo el rendimiento en el fondo, el patrón de defensor, va a la pelota, nuevamente afuera de la cancha, otro lateral para Peñarol. Bueno, es importante Sebastián Rodríguez, ¿no?, para generar, para buscar los espacios, para ver si puede conectar a Bel y al propio Areso. Va para Damián, Damián García con la pelota, levanta el centro, viene para Valentín, va Bel, sacaron la pelota, ahí llega Lucas Hernández, pegó el Sabezaño, ¡Gol! ¡Areso, gol! ¡Areso, gol! ¡Areso, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Volvió una tarde, volvió cuando el cuadro no precisaba, volvió cuando la tarde se hacía cuesta arriba y volvió sacando cabeza, lo hace Matías Areso, el travesaño conmovido, la aparición de Matías Areso y el gol de la igualdad. Cuando más nervioso estaba Peñarol, cuando más complicado estaba Peñarol, lo empata de cabeza Matías Areso, ¡está en uno a uno! ¡No! Exigió a Abel Hernández por arriba, agarró el rebote en Lucas Hernández que le pegó notable, la pelota pegó en el travesaño y luego el oportunismo de Areso para poner rapidito el golpe de cabeza, no llegó de un sur, Peñarol empujaba, lo empata ahora cuando queda todavía mucho tiempo. No era prolijo en su accionar pero lo estaba buscando con actitud, con ganas, una pelota que encuentra tras la lucha de Abel Hernández, un gran remate de Lucas Hernández, se durmió Duarte en la marca y después el oportunismo de un goleador como Areso para igualar el partido en el campeón del siglo. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90! El Vasco tira la pelota para Areso, viene para Abel, Abel pierde, toma a Boseli, Boseli se apoya en su arquero, corre a incomodarlo Areso, allá va Dufur, Dufur saca una pelota que recupera Peñarol por Damián García, golpe de cabeza, la pone para Seba Rodríguez, Seba Rodríguez con el balón, Seba Rodríguez, la lleva muy bien, desaira Baldo, pone freno, aquí está el fútbol, los mira a todos, busca el mejor ubicado, viene para Abel, Abel la dejó cortita y la perdió, la tomó Fernando Lizari, el argentino con la pelota, 41 y medio, 1 a 1, lleva Lizari, Lizari mete para Balboa, autor del gol, domina Balboa, pica Baldo, la pelota viene para Lucas Paul, va de Los Santos, de Los Santos va contra Rack, ganó Rack, sacó la pelota Rack, y allá se va despatriada, pide Rack, metió para Seba Rodríguez, pide Arezzo, aguantá, le dice Arezzo, llevando Seba Rodríguez que tiene campo para avanzar, metió para Arezzo, pide Rack, levantó para Rack, va Rack, busca golpe de cabeza, salió la pelota, la tomó Valentín, va Valentín, Valentín prepara para Seba Rodríguez, la escondió, lo marca Baldo, la metió en dirección de Rack, Rack para Valentín, Valentín va a levantar el centro, puede venir, atención va Valentín, levantó el centro para Arezzo, saca con golpe de cabeza Rocha, viene a buscarla Lucas Hernández, tomó Hernández, va Peñarol, va por la victoria Peñarol, vino para el bajo Aguirre Garay, baja defensor a defender, lleva el bajo, va al fondo, preparó, levantó el centro, va Rack, estaba bien, ¡Gol! 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 Feñarol Abel Hernández, Abel Hernández, la joya, Abel Hernández, Se había ido despatriado a Nolatan Rack, se había quedado en ofensiva, Peñarol empujaba y defensor, el defensor daba el paso atrás y Peñarol iba, con la generosidad del basco Aguirre Galay, con el talento de Seba Rodríguez, con Arezzo y con Abel, vino el centro cruzado y Rack la mandó al medio, dos cabezazos en el área son gol, Rack para Abel, y Abel se estampulló en flor a red y termina bailando frente a la tribuna Cataldi, lo hacía Abel Hernández en el atardecer del partido, minuto 43, una joya para el final. Y un precioso gol de Pégano, el que venía ganando por arriba permanentemente, el tesón de Aguirre Galay, que deja todo en la cancha para irse otra vez por derecha, meter un centro, Rack que había protegido muy bien la pelota, gana por arriba, y luego a verla, encuentra en el área, cabezazo, Peñarol justificadamente en el segundo tiempo lo da vuelta y logra una victoria que lo aleja de la tabla anual. Lo buscaba Peñarol con mucho esfuerzo, en el juego aéreo estaba complicando mucho a defensor, y en el juego aéreo tenía que llegar el segundo tanto. Muy bien el Vasco Aguirre Galay, gran centro del lateral de Peñarol, y muy bien Rack, primero ganando la posición con un cabezazo para habilitar a Abel Hernández, y el otro delantero carbonero, poner el segundo de Peñarol. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó!